¡Eso es todo! Muy, muy, muy buenos días. Ya estamos iniciando con toda la actitud. ¿Listos para entrar en calor en nuestra sección favorita, que es Actívate con... ¡Víctor Quiroz! Bueno, hoy nos acompaña nuestra maestra Dayana. Hola, hola. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¡Feliz, feliz hombre! ¡Feliz hombre, muchísimas gracias! ¡Feliz hombre, muchísimas gracias! ¡No, tan guapo como ustedes! Gracias, gracias. Pues no, Dayana, gracias, basta. A ver, ¿quién nos acompaña hoy? Hoy les traigo a dos queridas alumnas mías. Ellas son ejemplares. Tengo madre e hija también. Creo que la condición la tiene más la mamá. Nada, no es cierto, nada, no es cierto. Pero me acompaña Blanquita y Jessy. ¿Cómo te sientes, Jessy? Muy, muy nerviosa, pero con actitud. ¿Nerviosa? ¿Pero por qué? La televisión no come. Haz de cuenta como si nadie te estuviera viendo. Nadie te estuviera viendo. Bueno, sí. Más de 20 millones de personas. No, más. Miren, les voy a mandar un saludo a David, un besazo a David. Gracias, de verdad, por seguirnos y hacer ejercicio con nosotros. Y también un saludo a Superchicas, porque hoy ya han de estar paradas, listas, activándose. Sí, ya. Bravo. ¿Saben qué me gusta nuestra llamada? Dime, dime. En su sección todo el mundo escribe en nuestras redes sociales. Todo el mundo manda felicitaciones. Sí, sí. Y nosotros lo agradecemos. Ya. Sí. ¿Empezamos a sudar? ¿Empezamos ya? ¿Listo con la cosa? ¿Qué vamos a tener hoy? Cardio. Ya saben que es jueves, de tonificación, elevación de ritmo cardíaco y todo eso. La semana fue muy corta. Sí, demasiado por el puentecito, ¿no? Y traemos los tamales encima. Eso, ya ni me digas. Entonces, yo los dejo y empecemos a sudar. Sí, muchas gracias. Ahorita nos vemos. Gracias, gracias. ¿Listas? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Vamos a empezar. Márchalo. Eso. Márchalo. ¿Listas? Márchalo. Ya sabes, vamos a empezar con un calentamiento. ¿Listas? Eso. ¿Listas? Quédate. Hombro, atrás. Dale. Hombro. Eso. Dale. Dale, dale. No paro. Eso. Enfrente. Dale. Márchalo, márchalo. Eso. ¿Listas? Y brazo enfrente. ¿Listas? Enfrente. Dale, dale. Estira bien. Recuerda, hay que evitar alguna lesión. Eso. ¿Listas? Arriba, brazo. Va. Va. Eso. Dale. Eso. ¿Listas? De lado. Aquí, brazo. Brazo. Eso. Estiro. Dale. Eso. ¿Listas? Rodilla. Arriba. Va. Subo. Va. Eso. Dale. Eso. Sube bien rodilla. Brazo sube baja. Eso. Dale. ¿Listas? Quédate. Temoral. Quedo. Eso. Listas. Listas. Recuerda, antes de cualquier activación hay que desayunar bien. ¿Listas? Sigo. Sigo. Dale. Eso. Otra vez. Enfrente. Quedo. Eso. Estira. Va. 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 Eso. Y otra vez. Rodilla arriba. Va. Eso. Sube rodilla. Dale. Eso. Mira. Ábrelo. Quedo. Va. Eso. Dale. 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 Eso. Brazo derecho. Hago la contracción. Trabaja. Abdomen. Dale. Listas. Quédate. Arriba. Mira. Jumping jacks. Dale. Eso. Rodilla arriba. Va. Dale. Súbelo. Sube. Sube. Eso. Dale. No te pares. Eso. Sigo. Sigo. Va. ¿Cómo vamos, chicas? ¿Todo bien? Eso. Quédate. Y jumping jacks. Dale. Arriba. Eso. Dale. No paro. Va. Va. No paro. Eso. Y mira. Arriba. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Trata de tocar piso. Eso. Estira bien pierna. Dale. Va. Bajo. Eso. Tocó piso. Contraigo abdomen. Y jumping jacks. Dale. Va. Eso. ¿Listas? Arriba. Arriba. Bájalo. Bájalo. Arriba. Abajo. Arriba. Bájalo. Jumping jacks. Va. Eso. Dale. Dale. Trabaja la resistencia. Dale. Arriba. Va. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Eso. Y quédate. Quedo femoral. Eso, chicas. ¿Cómo quedamos? Listas. Ya saben. Solo calentamos. Evitamos lesión. ¿Están listas para lo intenso? Sí. ¿Seguras? Ahí en casita. Dale. Dale. Doble. Doble. Eso. Márchalo. Márchalo. Inhala. Exhala. Otra vez. Y ahorita regresamos. Más intenso. ¿Va? ¿Listas? Regresa. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en nuestro segundo bloque de Actívate con Víctor Quiroz, pero quiero mandar unos saludos. Fíjense. María La Diferencia dice, buen día, chicas, chicos. Hola. Muy buenos días. Dice Dulce Meléndez. Da gusto ver esta sección donde demuestran que querer es poder cuidar tu cuerpo, no importa la edad. Excelente, super chicas guapas. Y Carolina Martínez también está viendo el programa. Muchísimas gracias. A ver, aquí dice Dulce Meléndez algo de la edad. ¿Qué edad tienes tú? Arriba del micrófono. Yo tengo 20. 20. ¿Y usted? 45. 45. ¿Cuál es la importancia de hacer ejercicio con tu mamá? Bueno, es que da penita ir solita al ejercicio, da pena. Ajá. Y ya cuando ya vas con alguien, ya es más fácil. Eso, más fácil. La motivación, ¿no? Es mejor. ¿Y usted siente celos de que los chicos le tiren acá el can? No. ¿No? No, sí. ¿Y tú sientes celos de que le tiren el can a tu mami? Yo sí. Ah, yo sí. Yo sí. Yo sí. No la veo. Vamos bien, vamos bien. ¿Quién quiere usted despertar pasión? ¿Es el momento de que vayan aquí, no maestra? Sí, claro. Ya saben, a la Academia Súper Chicas, ahí mándenos mensajito y les estaremos dando regalitos. Y a tonificar pierna y pompa y todo. Y a tonificar pierna, pompa, todo. Bueno, pues entonces yo los dejo para que sigan tonificando. Ahorita nos vemos. Seguimos. Vamos a estudiar. Listas. ¿Estamos bien? ¿Seguras? ¿Todo bien? Vamos a empezar. Eso. Tú siguen en la marcha. Dale. Listas. Eso. Dale. ¿Listas? Dale. Jumping jacks. Otra vez. Arriba. Va. Va. Eso. Listas. Mira, quédate. Lado. Lado. Va. Sube bien rodilla. Subo. Jalo. Va. Eso. Listas. Cámbialo. Va. Arriba. Eso. Dale. Eso. Listas. Jumping. Arriba. Eso. Dale. Eso. ¿Listas? Y va una sentadilla. Y sube. Pierna. Va. Eso. Arriba. Subo. Va. Sube. Dale. Sube. No te pares. Dale. Sigo. Va. Eso. Dale. Listas. Dale. Jumping jacks. Arriba. Va. Va. Eso. ¿Listas? Dale. Dale. Cámbialo. Aquí. Va. Sube. Eso. Dale. Cámbialo. Va. Va. Eso. Sube bien rodilla. Sentadilla. Y subo. Sentadilla. Subo. Eso. Dale. Eso. Dale. No paro. Eso. Dale. ¿Listas? Quédate abajo. Eso. Abajo. Balancea. Eso. Dale. ¿Listas, chicas? Vamos con unos canguros. ¿Listas? Dale. Abajo. Eso. Dale. Contraigo abdomen. No subo, cadera. Dale. Quédate ahí. Listas. Y arriba. Va. Dale. Eso. ¿Listas? Dale. Pierna. Subo. Va. Eso. Cámbiala. Va. Eso. Dale, dale. Listas. Sentadilla. Abajo. Subo. Abajo. Subo. Eso. Dale. Dale. ¿Cómo vamos, chicas? Dale. Eso. Va. Quédate. Ahí. Balancea. Eso. Dale, dale. Listas. Y vamos con canguros. Ahora. Va. Eso. Contraigo abdomen. Dale, aquí. Aquí. Eso. No paro. Quédate. En sentadilla. Va. Abajo. Eso. Va. Trabajamos la resistencia. Va. Eso. Dale, dale. Dale. Quédate. Mira. Va. Sube. Eso. Dale. Quédate en femoral. Otra vez. Recuerda. Siempre estar bien hidratada. Y comer sano, ¿verdad, chicas? ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? Ahí vamos. Tú sigue. Otra vez. Márchalo. Inhala. Exhalo. Otra vez. Y regresamos. No se vayan. Regresamos. Regresamos. Gracias por ver el video.